Esta Sagrada Semana yo creo que va a ser decisiva para las definiciones que tenemos pendientes. Sin duda que el Maestro y los mensajeros divinos nos están preparando desde hace tiempo para algo que no sabemos lo que es. Pero que en algún plano de nuestra conciencia nosotros dijimos sí y acá estamos.